¡Unión, acción! ¡Autocresión! ¡Unión, acción! ¡Unión, acción! ¡Unión, acción! ¡Viva la anarquía! ¡Fuerta al Estado! ¡Y viva la anarquía! Llevamos un año de recortes, todos dicen que para mantener el estado hay que estar, recortar en sanidad, en educación, reforma laboral, casos de corrupción de laboral, que si se va a matar el enfante, que si el otro tiene corrupción en el caso nos, que si en el yerno dejan que el niño nace con 12 años. Esta sociedad sádica tenemos que combatirla, no permite la pena, hay que cambiar esto y tenemos la oportunidad de demostrar que hay una forma de luchar autogestinada, sin subvenciones, sin liberado, con nuestra sociedad clara, utilizando el tiempo que podemos en pelear. No, tenemos que seguir peleando, porque nos quieren que no es sin nada, que nos van a empobrecer, que nos van a llevar a la miseria, porque ellos quieren seguir manteniendo sus principios beneficios, vestidos, recortes de sanidad, de educación, todo para cumplir con la reducción del déficit. Los que no hemos estudiado economía, hemos aprendido algunas palabras como agencias de calificación, eurobonos y demás, pindió lo que tiene montado para intentar dirigir nuestra vida, pero desde aquí le decimos que no, que no es un burocracia, que no es un parlamento, que se escabuchen, que el parlamento europeo pasa la parte también y se va a casa. El dinero de la iglesia, la subvención de la iglesia, los casos de robos de hace 30 años de niño. Eso es lo que parece ser que es su forma de vida. Pues no, hay que verlo, que se vaya a la minera, que no le diga esta fea. Gracias. 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 Los trabajadores que estamos rebajando los impuestos y nosotros, claro, los políticos y vosotros trabajadores seguís pagando más. Que son las subidas de impuestos, las subidas de la factura de luz, la subida del agua, la vivienda, el transporte y los demás. Y todo ello acompañado entre la bajada de sueldo, la bajada de los derechos y la bajada de la autoestima. Porque también sabéis que nos están jodiendo. Sabéis que cuando te vas a un día de huelga te dicen que van a rebajarte 10 euros o lo que queráis. No. Te están rebajando lo que ellos se van a llevar. Es su sueldo, la política. 78.000 pavos, reciben la esperanza que si le echaron la cuenta, 78.000 pavos a 12 meses sale a 6.000 y pico euros al mes. Eso sirve una alcaldesa. Imaginaros la política. Bueno, pues con la narcosindical, la lucha, la lucha, la lucha. Y no se va a rendir jamás. Viva la narcosindical. Viva la CNT. Viva la IT. Y contra las reformas y todos sus resultados. Porque lo único que hacen es joderlos. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad. Y obrero, si no luchas, nadie te escucha. Y obrero, si no luchas, nadie te escucha. ¡Y obrero, agonizados! ¡ialcone, ions," ¡Gracias! ¡Gracias!